para ayer x bajamos a aquel igual, por acá se quedan todos los x, o sea 4x se queda y todos los demás se vienen para este lado así que acá se queda 30 más 10 viene o como se traslada cambia de signo ahora es menos 10 ahora viene 4x, 30 menos 10 es 20 y 4 que está multiplicando y recuerden que siempre el que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo o sea abajo 20 entre 4, 5, respuesta